Hola gente, acá estamos para continuar con el let's play de Fallout 4 Con la parte 19, ¿saben que? No puedo creer que ya vamos 19 partes La puta madre, estamos acá en Sanctuary, obviamente como están viendo Está lloviendo, muy sexymente Pero reanudé acá primero porque vine a dejar la servoarmadura Que decidí no llevarla en Diamond City Porque además quería gastar los núcleos de fusión Y no sé, no me termino de acostumbrar al HUD De abajo, ¿ven el radar? No me termino de acostumbrar a verlo con el servoarmadura puesto No sé por qué, es incómodo Pero bueno, la cosa es que me encontré con esta Carla la chatarrera, que tiene un brahman acá Y le hablé y vi que tenía diálogo Así que inmediatamente cargué la partida para grabarlo Pero les quiero decir una cosa Estuve viendo y acá es gracioso porque Vieron que dicen que cuando uno tiene un problema Y busca la solución Termino encontrando a veces soluciones a problemas que ni siquiera sabía que tenía Bueno, resulta que mi Windows 10 tenía un problema Que era un... ¿Cómo es? El proceso System 32 Que es obviamente primordial por decirlo de alguna manera Consumía demasiada RAM Incluso más memoria RAM Que la que consume este juego abierto Y siendo grabado a la vez Cosa que bueno, no sé si afectaba o no el rendimiento del juego Tengo 16 GB y usaba bastante Pero la cosa es que ya lo solucioné por suerte Incluso con Windows 7 había tenido el mismo problema Pero con otro proceso que nada que ver Que se podía cerrar fácilmente Pero bueno, no sé por qué Que un error raro de Windows 10 A lo mejor es que me estaban espiando Yo que sé, los de Microsoft son unos loquillos Pero la cosa es que Estoy desde acá porque les quería hablar Les quería hablar a Carla Que ahora no sé dónde está Acá está Hola Carla Ahora no se puede ir porque está esto Disculpe ¿Qué plan tienes? ¿Quieres comerciar? ¿Robarme o preguntarme cómo llegar a Diamond City? Amenazarnos a Diamond City, ¿no? Sarcasmo Solo vengo en busca de amor, cariño Uy Uy, chica Has venido al lugar equivocado Mis días amorosos han quedado muy atrás Uy, ¿sabes la tijereteada que nos mandamos? Más, mirá el cuello todo ahí bugeado Y eso no es fácil Si quieres comerciar un poco, te haré un descuento Todo ahí bugeado el cuello Uy, mirá la carita tan mala Duda Bueno El cuello ahí bugeado Encima está toda la textura hecha mierda de la caja Hola Si Si se corre el bramán de mierda Negociar A ver Es para ver nomás Cinta americana ¿Cuánto cuesta? 24 Oh, si se lo voy a comprar la cinta americana Y vende estimulantes también Pero tengo hasta Nada, vamos a hacer así nomás Sip Transacción Así Sencilla Fácil Y rápida Así que bueno Ahora voy a ir a Diamond City Y vamos a seguir explorando Bueno, seguir Empezar Porque No empezamos Literalmente Entré Y lo dejamos ahí Así que Vamos a explorar Acá estamos Llegamos Uy, mirá Está de día Igual me gustaba más como se veía de noche Tengo que ser sincero Me gustaba más como se veía De noche Pero Para mí que el instituto Termina siendo algo Como mucho más profundo Vamos a ver Capilla de todas las fes A ver con qué nos encontramos Opa, cargó rápido Che Muy pequeño Residentes Yo que tú hablaba con el pastor Se supone que estos no Disculpe Yo que tú hablaba con el pastor No dicen nada Que hasta todo esto Para robar Uy, los estimulantes Acá está el pastor Hola, negrito Te hablé en la parte anterior De la voz papu Capilla Bueno, eso es relativo Más bien diría Que esta capilla Pero como nunca me decanto Por un dios en particular Creo que tengo la linterna Prendida, ¿no? Propiedad de todos Eso sí Si necesitas un lugar En el que sentarte Y meditar sobre el todopoderoso Sea cual sea el tuyo Estamos siempre abiertos Una noche Y, bueno, anoche, digo Vi a los niños correr No será que este ¿Qué religión? ¿Aquí no practicáis Ninguna religión en concreto? Si crees en algo Siéntete como en casa Diamond City Está llena de gente Que intenta mejorar su vida Lo último que quiero Es que mientras tanto Se olviden de lo que Les hace humanos Así pues La capilla está abierta Las 24 horas del día Como el culo de tus víctimas, ¿no? Negro pedo Vistos Solo quiero echar un Pues adelante No No, quiero decirle La otra No, ano, es la luz de esto Cuídate ¿Ve? ¿No me habla más? Anda a cagar Negro puto A ver si me puedo robar Un estimulante, che Vamos a robar un poco En la casa del señor Para hacer honor La concha de la lora La concha de la lora Estimulante de mierda Che, igual me están viendo estos Así que Medio como que Y esto no es a lo A lo Skyrim Que le pongo un Le pongo Ese Oh Le robé Esto no es a lo Skyrim Que Que le pongo un caldero En la cabeza Y le robo Acá no se puede A ver ¿Cargará tan rápido Como Cuando entramos? No creo, ¿no? Va a tardar un huevo ¿Verdad? Esta mierda Creo que vamos como 5 segundos, ¿no? O 6 Estoy haciendo el cálculo Para ver si Las pantallas de carga Entre edificios Las voy a tener que cortar También O no Esta Esta la voy a dejar Pero creo que Las siguientes las voy a cortar Pero la verdad Que no sé Obviamente es mucho menos Que lo que me tardaba antes Pero Igual No sé Me ahorraría Como Como 10 No, 10 minutos Pero como 5 minutos Por video Si el video es muy largo Y voy de lugar en lugar Me ahorro un montón De menos Les ahorro a ustedes Ver la pantalla de carga Hola Hija de puta Tengo que contener Uhhh Acá está la peluquería ¿No? Katy Mira estos personajes Che Dice no fumar Está fumando Gracias Johnny No serías capaz De distinguirlo Si cortaras a McDonough Con la navaja Sangraría Eso no significa nada Hmm ¿Te fue nomás? Te dan el toque personal Deberías pensar en Sí, callate Esta parece como La ricachona ¿No? De Diamond City Sí, esperate Ahora voy a ver eso Pero A ver Uy, está limpio el traje Che Hija de puta Sarcasmo Vaya No tengo palabras Tu tono me da igual ¿Por qué no desapareces Antes de que me queje a seguridad? ¿Y dejar de disfrutar De tu encantadora presencia? Haz lo que te plazca Pero no quiero seguir hablando ¿No? Qué pena Porque yo sí quiero hablar Esta es mi forma de hablar Vieja Puta Come, dale Come Puta Puta Ahora corres, ¿no? Corres, ¿no? Corres, ¿no? Ah ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es? Te trato como lo que sos Una mierda Una mierda Hija de puta Ahora te quiero ver en pelotas Te quiero ver en pelotas Te quiero ver en pelotas No, vamos a cargar Me fui ahí Me fui ahí Carajo La puta madre Que me dio la re bronca La vieja Chota Bueno, sí, ya está Le hablé sarcásticamente Y de paso me Uy, la puta De paso me Me desahogué Con el puto juego Que me viene troleando Y bueno, dejé Desahogué mis tensiones sexuales Reprimidas desde chiquitito Hola Eh, ¿qué tal si te pegamos un rapado? Es broma Es broma Hijo de puta A no ser que lo quieras de verdad El cliente siempre La verdad sintética A ver Eh, corte de pelo 15 opciones Corte de pelo, ¿eh? Sí, gente de acuerdo Vamos a ver el mod A ver qué tal A ver qué Qué nos hacemos ¿Qué pelo me pongo? Le puse bastante Con el mod Pero no los vi Así que los voy a ver ahora Estilo A ver Van a ir cambiando Así que voy a Empezar de arriba Para Espérate Che, ¿cómo giro? ¿What? ¿Por qué no? Eh, no lo pude ver de frente Pero pensé que me dejaba Girar la cabeza Che, son un montón de pelos Esto, boludo A la mierda A la mierda Los pelos que hay Che Este me gusta Este también me encanta Este parece Lara Croft Me fascina Este también me gusta Uy, uy, uy Sí, estos son del mod, ¿eh? Ahí está el El mod Ay, me encantan los pelos Me encantan los pelos ¿Cómo se ven? Y si va a son un montón Che, no voy a poder verlos Todos ni en pedo En este video, ¿eh? Ni en pedo Ponytail 16 Las colitas ahí No sé la verdad, ¿eh? Mmm, no sé qué pelo ponerme Uy, mirá ¿Dónde está? La loli La loli Oh, mirá la loli Este es el pelo de ¿No? Acá, de Lainy Final Fantasy 3 Se está puesto ahí Eh, no sé la verdad Hay un montón de pelos Che Pero Como les digo Me gustaron los primeros No sé ustedes Pero Espérate A ver No, esto es con coleta Me gusta No sé si se le dice así Con coleta Pero Me encantan Che Me fascina Me enloquece Así Tengo un fetiche Bueno, mejor me callo Porque Me van a ver Como un degenerado Y no quiero que me vean así Che La verdad que no sé Acá hay opciones Creo que Voy a llevar esto O no sé Encima Estoy cagándola Oh Miren los peliños Miren los peliños Qué heridos Que son los peliños Encima Muevo el mouse Sin querer Y cago la selección Del pelo Es que me gustaría Verlo de frente Como para ver Cómo Contrasta con la cara Pero No sé Che La verdad Que pelo llevar Voy a estar Como 3 horas Acá Si les soy sincero A lo mejor Pongo el de Lightning Para ver Cómo se ve Simplemente Total 15 chapas Nomás Cada corte Ahí está Ahí Este es Pero no Parece muy Pegado Al menos Viéndolo así Parece muy pegado Así que Vamos a elegir rápido Porque debe estar Todo el video acá Cortándome el pelo Pero como ven Hay muchas opciones Y vi Un tercio Creo Tal vez menos De todas las opciones Que tenemos Este me voy a dejar Creo Vamos a ponerlo Color Pelirrojo Papu Confirmar A ver cómo se ve Uy Me gusta Lo que no me gusta Ahora Es como Cómo se le ve La cara Con los lentes Pero el pelo Me gusta Me gusta el pelo Me gusta la coleta Y como así Me fascina Dios mío Me encanta Me enloquece La puta Más Podría sacarle La ropa solamente What? Ni bola la idea De lo que me estaba diciendo Yo estaba mirando el pelo Nomás A ver si los lentes Me da uno de carisma A ver Uy miren Miren que hermosa Tamarita Con la cicatriz Miren Putita Si mejor Vamos a ponérselo otra vez Es que me da uno de carisma Por eso Yo digo Para el Para la persuasión Y todo Tenerlo puesto Pero si fuera por lo visual Se lo saco a la mierda Che Me dejaste lindo John Eh linda Alto trabuco Era este Hola Disculpe Oye tú Haz el imbécil De mi hijo Entre en razón La secretaria De mcdonald Es una sim Eh No sé Ni idea Que no lo sabes ¿Qué? Has nacido Con la cabeza Llena de ese ril Si acabas de decir Que nadie puede notar La diferencia Mamá No sabes Si Geniva Es una sim Ni tú tampoco ¿Puedes parar? Ni se te ocurra Hablarle así A tu madre La voz de esta vieja Me está irritando De una manera Eh No Me corté Ay me encanta la cara Como se le ve Contraste ahí Vale No importa Esta vieja No sé qué dijo La asistenta Del coso Si es siendo ¿No? Veremos cuando la conozcamos A ver qué tal es A ver este Residente Este es el doctor ¿No? Doctor Sun Carpelo quirúrgico Uy Tiene bastante testimonio ¿Qué ocurre? El doctor Crocker Me remitió a ti Dijo que te ocuparías Del procedimiento postoperatorio Sea lo que sea eso Si te refieres A arreglar sus chapuzas Con los puntos Y curar infecciones Derivadas de incisiones Imprudentes Entonces sí Me perdí lo que me dijo A ver Si quiero leer A cada uno Reconstrucción facial Upa ¿Cuánto saldrá La reconstrucción facial? ¿Reconstrucción facial? ¿Qué es eso? Esa es la especialidad Del doctor Crocker Si te interesa Habla con él Entra por la puerta Con nuestro logotipo Bueno Si tienes algún problema Médico real Habla Habla con el doctor Crocker Sobre la reconstrucción facial Eh No sé que ahora me gusta Cómo se ve Me gusta Se ve cute Ahora sí Me gusta más que antes Con el pelito corto No me interesa Ahora no Chao papo Disculpa Chao papo Uy pelito Ahora quiero ir Un ratito En tercera persona Para que se le vea El pelito Uy que linda Que se ve Mira esa Te vende carne Hola Carroña Tengo un montón De carne de brahman Colgada Eh Carne de brahman Esperad ¿Qué clase de carne es? ¿No has oído hablar De los brahmanes? Sí, los vi Grandes Lelos Cuatro piernas Y dos cabezas Es el único ganado De por aquí Todo lo que sea De las granjas De los codman Es fresco A veces Las caravanas También nos traen Piezas raras Cosas raras ¿Y esas raras? Más Sí, mi princesa Se cortó solo No preté nada Meierler Tocho moscas Mutasiervos Son todo Protegentes ¿Sabes? Sí Ya sé Me he comido Unas tocho moscas Ya No No me interesa Dios mío Dios mío Ahí el efecto Dicen que algo Se dio mal En el antiguo Museo de la brujería Aquí entra en el cabezal ¿Por qué alguien Querría ir allí? Siempre ha estado A ver Uy Museo Mira, me actualizó El mapa Otra vez Antes otro de seguridad También me habló Y esto No sé De qué estaban hablando Che Eh, ¿por qué me está Punta? Ok Bueno, acá está Mira, casa de poli Tengo unas ganas De entrar a chorearla Puta madre Me sale Salió el oturro Quiero entrar a chorearla Puta madre Quiero entrar a la casa Pero no puedo Porque me están viendo Uy, no, ahora no A ver Voy a entrar Voy a entrar a robar No puedo contenerme Bien No puedo No puedo Soy una cleptómana A ver Estás cometiendo un delito Decía Oh, no me jodas Que me va Me va a venir la polis No creo No me vio Pero no leí Porque pasó muy rápido El cartel Terminal de Molly La verdad que no parece Haber nada acá Che Salvo esto Carne de Bramán Uy, esto lo llevo Para cocinar después A ver Vamos a ver Qué tiene acá Peace Parts Clus Pero te vas bien A la mierda Juego choto Ahora encima Me vas a cagar Y no me vas a dejar No me va a devolver Los intentos ¿No? Devuélveme los intentos Por favor Hijo de puta Ahí está Gracias Eh Chau Text No En serio Bueno Vamos a seguir descartando Si es que el juego me deja Si What? Ah, me equivoqué Bien, me queda una sola opción Y no me va a dar el Lives Ah Ah, tenía dos Save Lives Tiene dos Puede ser la penúltima Faces La concha De tu vieja Bien prostituta El terminar Te ha bloqueado Se reiniciará En diez segundos Si, voy a esperar Los diez segundos Creo mejor Ah, no Qué burbuño Guardé dentro La casa Creo, ¿no? Ah, no Eh, what? Cargué afuera Y me cargó al toque Che Me cargó al toque Estando acá afuera Bien En cambio Cuando viajo Ay, decía Tan sorprendido La concha De su madre Si antes no me sorprendieron Porque anda a cagar Anda a cagar Ay, me detecta Pero, ¿qué? Eso es injusto Dude ¿Qué onda? Chorea Che Quiero ver No he oído Lo que has pedido Quiero ver Qué tiene en el terminal Ahí, oculto Quiero ver Qué Qué Escribe Viste Quiero Tiempo Tiempo para leerlo Seguramente Ustedes sí Lo habrán podido ver Pero yo la verdad Que no Voy a guardar así Por si las moscas Porque a lo mejor Salgo y me empiezan A cagar a tiros A ver Y ese es mi idea de Nopes en la cara Intento, sí, gracias Pero prefiero Seguir eliminando Basura Desde acá para arriba Ya está todo descartado Y no me está dando Descarte ahora De basura Me va a ir muy bien Heights Cero O Cero Steve Uy A ver Poemas What Privado El cuerpo Lloro cuando traen el cuerpo Allí había Allí había Habido una vez Orgulloso y majestuoso El brahman No nos odia Pero lo matamos Nos lo comemos Sobrevivimos Porque muere Por eso lloro yo Lloro cuando traen el cuerpo Porque alguien Ha de decir adiós What Esto lo entiendo Pero de alguien Que vende la carne No hay cielo No hay cielo Cuando despierto yo No hay cielo Cuando despierto yo Metal oxidado Es lo que veo Sangre Penetrante olor Sé que ahora Empieza el día Mas no logro Ver el sol Bailo en la oscuridad Bailo en la oscuridad Nadie puede verme Ni siquiera yo Mi vida Solo yo y mi cuerpo Floto libre Que maravilla A veces es un gran gozo A veces Una silla What Oh silla Debería haberte movido Lejos de mi rodilla Que carajo Que carajos Es esto Boludo Para que Entré acá Me voy a repetir Toda la vida Haber entrado Pero posta Toda la vida No tuve que verme Metido ahí Ahora me quedo traumado Ay pensé que me Que me habían descubierto A mi Que dijo El hermano Eh No te muevas Sin What Te has hecho Con el verdadero Riley Y mi hermano Lo juro No soy un sin No dispares Que carajos Somos familia Baja el arma ya Es un sin Nos matará a todos Eh Vale Se acabó el espectáculo En Diamond City No hay sins ¿Me oís? Solo estáis vosotros Con vuestra maldita paranoia Eh A la mierda Le pularon Los sesos Agente Necesito que te apartes Carroño Eh ¿Qué ha pasado? Entiendo agente Solo quería saber ¿Qué ha pasado? ¿Es que no has oído los gritos? Un tipo le sacó un arma A su propio hermano Porque pensaba que era un sin ¿Pero por qué pensaba Que era un sin? Es culpa de ese periódico Tiene a la gente De los nervios Con la idea De que su familia Sea reemplazada Por máquinas Mira lamento Que te hayan metido en esto Pero se acabó ¿Vale? Ocúpate de tus asuntos Como si no pasara nada Es mejor así No puedo evitar decir Que el Quédate todo el mundo Aquí parado todavía No puedo evitar decir Que la voz es de La voz es de Fontaine De Bioshock No lo pude evitar Me acordé Y me empecé a reír La puta madre A la mierda Che que lástima Y le robaba todo ¿Viste? Mientras decía Que lástima Esto es complicado ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? No No soy un sims Se lo dije Una y otra vez ¿Por qué no me creyó? Necesito Un momento A lo mejor A lo mejor Sí lo es Pero mierda Entre hermanos Encima Agente Va Chupada Puto Che No me esperaba Algo así En medio Encima Pero bueno Se fue hasta Podría robar No Demasiado choreo Che A ver estos Solomon Mue Mue ¿Qué? Mue Cronin Y Polly Vamos a hablarle Mirá como comen Comen un bife ¿En serio? Chupame la pussy No es más Chuparme la pussy Sería un honor Y vos no lo vas a tener Ella a lo mejor No, no El póster ese Solomon Hay que aceptar La vida como es ¿Sabes? Si ocurre algo malo Pues hay que asimilarlo Eh, ¿por qué me larga Una frase ahí Toda Toda para el Facebook? En vez de hablarme Normalmente Ah, ahora entiendo Sí Ya entendí Ya entendí Querido ¿A qué te dedicas? Taberna Ducout Ducout Vamos a la taberna Che El lugar parece Bastante grande Vamos a la taberna A ver que se cuece Y después tenemos que ir a buscar A Nick Ballantyne No sé si Será un compañero O simplemente un detective Ahí gordo Con corbata Esto va a tardar Che Es que no sé Como a veces No tarda nada Y otras veces Tarda un huevo Uy, mirá Un micrófago Con armadura De soldado Un maierlerk Un maierlerk Venga ya En la escala de peligro Tendrá como mucho Un 2 sobre 10 Si quieres hablar De algo peligroso Batín Había olvidado de ti Jeffy ¿Qué ocurre? ¿Sabes qué? Da igual Ya me ocupo yo Estos están Todos peleados Caché A ver Papu Desde la parte 1 Desde el prólogo Viste Ya vengo matando Necrófago Y me andáis Ninguno Explorador No has dado ni una Suelo tener buen ojo Para detectar a los sicarios Quizás es porque Desprendes ese rollo De armado Y peligroso Quizás por decirle Mercenario Estoy relajándome Y contando batallitas En mi tiempo libre He estado en todas partes He visto refugios Ruinas de antes de la guerra Y muchos monstruos Mmm Refugios ¿Has estado en un refugio? Sí ¿Has oído hablar Del refugio 81? No son muy sociables Pero de vez en cuando Dejan entrar a gente nueva La verdad que ni idea Che Uy mira Me actual Me están dando Un Uy me salió al toructo Papu Me están dando Un montón de Ubicaciones Che Acá Monstruos Cuéntame Tu mejor historia De monstruos Soy de Diamond City ¿Quieres hablar De algo realmente Aterrador? Hablemos del instituto Y sus sims No vayas A University Point Te lo digo yo Voy a ir Definitivamente Voy a ir Has explorado Ruinas antiguas El último sitio Que iba a explorar Era Salem Una ciudad Uy ese también Lo dijo el guardia ¿Se acuerdan? Pero nunca llegué Esa zona Me daban malas vibraciones Montas vibraciones Anales Putete Me dan ganas Decirle ir a todos estos lugares Ahora La puta madre Son un montón Che Ya vamos casi Por la parte 20 Me está agarrando un vicio ¿Viste vieja? Alguna vez has estado En las gradas Digamos que pueden Permitirse mucha ropa Señorita ¿Señorita? ¿Señora? ¿Señora? Yo está Padre de Juáce Che No le dice nada No sé por qué tienen nombre Si no No hay El que se peleó Con el de ahí No sé para qué tienen nombre Si no dice nada En especial Uy miren cuadritos Que cute Permiso Albondi La puta madre A ver A ver Ducote ¿Cuál es la historia De este lugar? Poco que decir Ofrecemos comida Bebida y habitación Sobre todo Para los comerciantes De paso Mi hermano Vadin Regenta el bar Scarlet Es la camarera Ayuda a mantener Limpias las habitaciones En la medida De lo posible No Voy a pasar Bueno Está libre Si la necesitas Gracias Chao A ver Hay bastante gente Me interesa el micrófago Con armadura Que ahora mismo No lo veo Creo que se fue al carajo Creo que si se fue a la mierda Hola ¿Es este bar? Maté hombre por él No No Bromeo Bromeo Pero está muerto Vale Avisa cuando quieras ¿Este es tu bar? ¿Este es tu bar? Vaya que sí Mi hermano Jeffin y yo Elaboramos mejor licor casero De toda Commonwealth Lo llamamos Grande de Bobrov Tuvimos que alquilar habitaciones Solo para que clientes Queden inconscientes Mientras beber Altaguita ¿Eh? Si igual No No me interesa Chao No se le notaba Lo Lo lesbiana ¿Viste? Que a todos los hombres Decía no me interesa Y a las mujeres Ahí la seducía No se le nota nada Este me sonó A medio Partidario De la superioridad Aria Ahí Otra estructura Me dio hasta miedo Mira Residente Disidente Cualquier cosa Está la que no me habla Que tengo un pequeño vicio La copilla Ah Viejo Borracho Y sucio Doctor Yo prefiero ir a Dagoutin Puedo permitirme la Taphouse Pero No me gusta Como te miran allí Como que te van a romper el culo ¿No? Che ¿Por qué les hablo Y no me dan ventanita de diálogo? ¿Viste? Tienen nombre y todo Pero Cuando les hablo Ni tronco de pelota O sea Me dicen una frasecita Ahí de De galleta de la suerte Y no No me suena más Me robo esto Por el adhesivo Simplemente No La droga esta no Terminal de Badim y Jefim A ver esto No son para leer ¿No? No El estimulante también Me lo voy a robar Listo A ver acá que hay Unirte al ferrocarril Bueno Esto no dice que lo roba Así que Vamos a ver que es Despierta Commonwealth Desdemona Los Synths No son vuestro enemigo Sino víctimas también De esta guerra Es verdad que El instituto los creó Pero fueron concebidos Como esclavos Son seres que piensan Sienten y sueñan Pero están oprimidos Por sus tiránicos amos Unámonos para combatir Al verdadero enemigo El instituto Uníos al ferrocarril Me gusta esto ¿Eh? No os preocupéis Me gusta el ferrocarril Me recuerda mucho A Mass Effect La cosa con los GED Y todo eso Muy parecido Ended Dos Major Cero Faces 1 A ver Basura eliminada Basura eliminada Basura eliminada Basura eliminada Estoy eliminando bastante basura Pero no me está dando reintentos Cosa que no es Muy buena Que digamos La concha de tu vieja Uy gracias A ver Que estaba acá Que ya no sé cuál era Me dio semejanza 2 Creo que terminaba en D ¿No? Y decía semejanza O algo así A ver este La tiene A ver esto A Badin Me hace el favor de limpiar Badin Por favor Haz al menos Tu parte de la limpieza Y ten ordenado el bar Scarlett ya limpia La mitad de las habitaciones Las mesas y el patio Yo hago el resto ¿Hace falta que te recuerde Que no soy tu madre? Jeff Baja la voz por la noche Badin Tenemos un hotel ¿No? La gente paga por dormir aquí ¿No es posible cerrar el bar A la misma hora Todas las noches? A veces los huéspedes Aún te oyen reírte Con los clientes del bar Bien entrada la mañana Eres todo menos silencioso Si no vas a dejar de servir copas A todas horas Al menos baja la voz Jeff Paga tus facturas No me importa pagar las facturas Del negocio Pero no soy tu contable Cada vez que te vas de compras Les dices a los vendedores Que se lo facturen al dogout Y luego Yo tengo que pagar Para que no lo perdamos todo Estamos en esto juntos ¿No? Entonces ¿Por qué soy yo El único que separa Las finanzas personales De las profesionales? Jeff Tienes razón Jeff Lee estas notas Intenta hablar contigo Y pasas Dice que te ponga lo que quiera En el terminal Y que ya lo verás Pero luego nunca lees Lo que escribo No entiendes lo desesperante Que es Ni siquiera vas a leer esto ¿Verdad? Padre de tener razón Pesada es la espalda Que lleva dos cargas Jeff Es gracioso Porque ni lo leyó Pero yo te vine Ser opinatía Y leí algo Que ni siquiera Él no va a leer La puta Me da pena Esta me gusta El pelito que tiene Uy Scarlet Pía blanca Ojos azules Esa métula ósea ¿Quién es el dueño De este bar? Hace pocos años Los hermanos Bobrov Se agenciaron Este sitio Vadim Bobrov Es el ruidoso Jeffim Bobrov El callado Y yo soy la que Tiene que aguantar Sus discusiones Todos los días Parece que Jeffim Es el que tiene razón En el asunto No me interesa negociar Chao Aunque me gusta bastante Acá está mirá Negan Ah no Digan Habla con Abbot Visita Abbot en el muro Uy che Me están dando Me están dando Bastantes lugares Para ir Oiga Verás que soy Muy insistente Eh La voz que tiene Ah la mierda Ah la mierda Che Te escucho Tienes mi atención Siempre ando en busca De gente que sepa Manejarse En situaciones Peligrosas Según he oído Podría ser La persona Idónea De quien soy Recompensa Cualquier cosa Cargo la partida Viste El peligro me da igual Mientras la paga Sea buena Se te pagarán Te lo prometo Por cierto Soy Edward Digan Básicamente Trabajarás para mí Pero antes Tienes que hablar Con mi jefe Se llama Jack Cabot Le gusta Entrevistar A quienes contrato Es así No pareces De algo muy ilegal Eh Bueno Supongo que es un lugar Lejano Como todos De los que me acaban De hablar Iniciado Entrega especial Bueno Dios mío La interacción Ahí Otra vez Hijo de puta Me da una gana De partirle la cabeza Lo bueno es que puedo Cargar la parte Uy Uy Podría Entrar Cerrar la puerta Vámonos 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 Que si no No me controlo Vámonos Quédate ahí Encerrada Y no salgas Es por tu vida Viste Che Acá no hay una Mierda Vamos a mirar Un poquitito más A ver esto Donde lleva Uy Uy Lo prohibido Me atrae A ver Esperen que compro Que esté todo grabando Bien Zip A ver Vamos a ver Que hay acá adentro Listo Es curioso Porque voy casi 20 partes Y ustedes no vieron La 17 todavía El puto vicio Me llevo toda la munición Me llevo toda la droga Toda la droga Dios A ver acá Lava ropas Lavadora Secadora Bolsa de munición Uy ¿Esto que es ahí? Al bondi Please Te tomo el pedido Cuando me digas Tengo un pedido Tengo un pedido No Chau 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 Vámonos Vámonos Sí Vámonos Espera Acá Acá no vine Se pueden creer Que entendí Que dijo Alguna vez Has estado en bragas Me quedé ahí como Un really No hay nada por acá Los números Ahí en las puertas Pero quiero ver Si hay alguna habitación Un poco morbosa Con algún puesto Toma Algún puesto sadomaso O algo así En alguna habitación Vámonos No No hay nada Bueno Ya revisamos el bar Nos dieron algunas ubicaciones Y además me dieron Una misión Que todo apunta Que es algo de mercenarios Pero bueno Vamos a seguir explorando Demon City Que al fin vine A la parte 19 Creo que es esta Ay la niña Se fue corriendo Sí puta No me jodas Parté 19 Recién Llegué a Diamond City Así que imagínense Cuando voy a terminar el juego Y encima que salió Un nuevo DLC Que me olvidé mencionar En la parte anterior Automatron Algo así era Que ya está instalado Y todo Todavía no lo Todavía no lo probé Uy me metí acá La puta madre No vi que era Acá está Piper Lo digo porque está El indicador Sí Va al despacho Piper No me Cae bien Chorearle Pero Tampoco puedo mover La caja Ah está ahí sentada Mirándome Qué lindo Le iba a robar Muy rápido Vamos a ver Qué hay por acá Terminal de Piper Caja de horquillas Sí se las robo A ver Esto también Se lo voy a robar Todo Me detecto Ah Ah Mirá es inteligente Encima Vino hasta acá Para que no le robe Hija de puta Bueno Vamos a hablarle Porque si no Sí igual me gustaría No hablarle acá Sino al otro lado Che Por acá Por acá Eh Ladies Please 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 Por favor No te voy a A romper Me pueden dejar Me pueden Vamos a hablarle acá Arriba Mejor Piper Eh Piper Eh Eh Bravo Bravo ¿Todo bien azul? ¿Azul? Por el Por el traje al refugio Me lo dice Cerca Mi campo de béisbol Favorito Lleno de chabolas Un día genial Es curioso que lo menciones Porque veo que eres De un refugio El mono es bastante Revelador Este es el trato Quiero una entrevista Tu historia en papel Creo que es hora De que Diamond City Tenga un poco De perspectiva externa Sobre la Commonwealth A la mierda Che Te diré lo que haré Iré contigo Te cubriré las espaldas Mientras te acostumbras Al mundo De la supervivencia Me cae bien Esta como compañera Eh Pero Que implica ¿Qué clase de entrevista Va a ser? Te pregunto ¿Quién eres? Tu opinión Sobre la vida Que fuera Y quizá Algunas preguntas Duras Para mantener El interés Uy Esas preguntas Duras Duras Como lo Hago 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 La guerra ¿La guerra? ¿Qué guerra? ¿La que nos dio este bello paisaje de edificios En ruinas y radiación nuclear Cada tres metros? ¿Dices que lo viste todo antes de que volara en pedazos? ¿Sí? Sí, tengo más de 200 años Oh, Dios mío Y nada ahí dando vueltas sin lógica Algo de higarchata nada así se va a la mierda ¿Qué parece la comparación con tu antigua ¿Cómo crees? ¿Crees que es posible comparar? ¿Ese mundo de ahí fuera? No se parece en nada al que dejé Sientes un poco de nostalgia, ¿eh? La verdad, no te culpo Ahora, la gran pregunta ¿Por qué has venido a Diamond City? ¿Buscas a alguien, verdad? No te lo voy a decir en una entrevista La verdad ¿Qué más da? ¿Por qué quieres saberlo? Es noticia Quizá a nadie de Diamond City le importen los desaparecidos Pero a mi periódico sí Un miembro de la familia Aunque me puede ayudar saber Pero como vimos que se lo habían llevado Que lo secuestraron Es un poco complicado, ¿no? Te has quedado ahí con la mandíbula colgando Hija de puta Callate ¿Le digo nombre o le digo miembro de la familia? ¿Le digo nombre o le digo miembro de la familia? No, le voy a decir miembro de la familia Nadie Te equivocas No estoy buscando a nadie No me mientas, azul Esta es tu historia Puta madre No quieres que la gente sepa la verdad Eche, ¿en serio? ¿Me obliga a decirle el nombre? ¿Really? ¿Really qué? Mi bebé, Sean Anda caga Fue secuestrado Aún no ha cumplido ni un año La búsqueda desesperada de un hijo perdido Esa de puta Dime, ¿sospechas que el instituto está implicado? ¡Wiii! Che Eran personas igual Aunque supongo que los que están en el instituto Que controlan los sins son personas también No sé No lo sé Nadie lo sabe nunca Por eso dan tanto miedo Para la última parte de la entrevista Me gustaría probar algo diferente Quiero que le hables directamente a Diamond City La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth Todo el mundo actúa como si no sucedieran ¿Qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido Pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscar? Uy, Che No me está poniendo mucha presión ¿No hace caso los secuestros? Espera ¿La gente obvia los secuestros aquí fuera? Sí, azul ¿No te habías dado cuenta? Si creces en la Commonwealth En algún momento se llevarán a alguien Quizá a nadie muy cercano Pero a alguien Y la gente dice Podría ser peor Podrían matarnos los saqueadores Los supermutantes O los necrófagos Eso es como lo que pasa acá en Argentina Cuando te roban Decís Bueno, podría ser peor Me podrían haber matado Es una cagada Pero bueno Es así Día a día Solo puedes intentar superar cada día Sigue adelante Es lo único que se puede hacer Todos hacemos lo que debemos Creo que mis lectores se sentirán identificados Eso es todo Tardaré un poco en darle forma a todo esto Pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City Bueno De todas formas He aceptado acompañarte, ¿no? Cubrirte las espaldas Tú avisa cuando quieras Sí Estoy impaciente por ver cómo se desarrolla esta historia Voy a llevar conmigo Porque me gustó la forma de ser de ella Avísame si puedo ayudar a aliviar la carga O si quieres que revise algún texto No, lo que me gustaría es que hicieras de mula Y lleves cosas Digo, que me acompañes A ver si me deja ¿Vienes conmigo? ¿Viajas conmigo? ¿Seguro que quieres viajar conmigo? Bueno, es eso Volver con el periódico Supongo que el periódico puede liberar Bueno Vamos Claro, adelante Lo haré Bueno Primera compañera Parte 19 Tardé en llevar al primer compañero humano Es hora de volver a casa Eh ¿Se va el Bondi? Hola What? ¿Cómo que se va el Bondi? ¿Qué? ¿No se puede quedar? ¿O sí? ¿What? Porque le dijo lo siento chicos Hora de volver a casa ¿Como que se iba? ¿O no? No, ya ven que no entiendo Hay cosas muy Ay, tengo acá atrás Mirá el colchoncito Vámonos mejor Perdonen Perdonen por estas cosas Pero es que no soy yo Les juro que no soy yo Bueno, vamos a ver ¿Qué tienen acá? Eh La verdad sintética Fideos Todos los comemos Otra vez Todo esto La puta madre Archivo de quejas De los lectores Eh Honrado sea el muro En la última edición El periódico no reflejó En modo alguno La contribución del poderoso muro A la defensa de nuestra ciudad Contra los ataques de su promotante Del mes pasado Me resulta extremadamente ofensivo Y no volveré a comprar Otro ejemplar Hasta que semejante falta Al respecto Sea enmendada públicamente Respuesta publicada Honramos los esfuerzos De todos los que practican Los que participan En la defensa De nuestra gran ciudad Desde nuestros valerosos guardias Hasta el poderoso muro Respuesta personal Querido loco Dos miembros de La seguridad de Diamond City Murieron por defender la ciudad ¿Qué hizo por ellos Tu trozo de Contrachapado? Me encanta La respuesta Qué vergüenza Tu periódico Solo intenta Explotar el miedo De los sins Para aumentar las ventas Debería darte vergüenza Respuesta publicada Gracias por su preocupación Nuestro periódico Se esfuerza al máximo Para garantizar Que nuestros reportajes Sean objetivos Y no estén sujetos A ninguna línea editorial Respuesta personal Gracias por tu preocupación Espero que te secuestren Qué hija de puta Me encanta la personalidad Me encanta Uy, le pegó Y la movió de una manera No, quédate ahí Con tu pistolita Vamos a Esta puerta es rarísima Sí, las dos puertas Llevan al mismo sitio Así que vamos a Seguir explorando Ya tenemos A nuestra compañera Nos va a hacer un poco Menos sufrido Nuestro camino Por el yermo O como me gusta decirme Decirme Decirle a mí El yermo Son las 8 de la mañana Perdónenme Pero La dislexia Es poderosa Bueno Creo que esto Lo voy a cortar Porque va a tardar Un huevo Por lo que parece Bueno, gente Acá estamos Ya vamos 50 minutos Bueno, 50 Yo grabando Pero ustedes lo van a ver Que dura menos Seguramente Por ¿Cómo es? Por los cortecitos En ¿Esto qué es? Me llevó la atención esto Dios mío Bueno, vamos a seguir mirando Por este lado vine Pero no fui hasta el fondo Habla con los hermanos GoPro Pero Seguridad Vamos a ver ¿Tiene mapa? La zona en específico Mapa local Sí, mira Vamos a ponerlo así A ver Puta ¿Qué es? Oficina de seguridad Sí, vamos a entrar Prefiero mirar todo Intentar mirar todo ahora Ver todos los personajes Todo lo que pueda Estaré Creo que Esta parte Y la siguiente Acá Porque el lugar Parece grande Después ya Cuando tengamos la misión Va a ser venir Y Ir y ya está Uy Che Grande el lugar Cosas para robar Acá no me interesa No ¿Esto qué es? Agua sucia No Callate papu Yo decido Que hay que ver o no Callate papá ¿Quién te conoce? Uy droga No Che La verdad que no No parecen tener Nada interesante acá Una cárcel A lo mejor me pueden meter preso ¿No? Y me tengo que fugar Tal vez ¿Hola? No che Totalmente al pedo este lugar Seguramente es porque Me pueden meter preso Si me agarran robando O algo así Pero la verdad que no No vale la pena Igual entré para ver que había Pero No vale la pena Che A ver si esto carga rápido Bueno Acá estamos Tardó un ratito Así que Creo que si lo voy a cortar Y Uy Detective dice ahí Acá debe estar Acá debe estar What? Ahí debe estar Valentine Si pero Yo quiero mirar bien Che Pero Me marea un poco el lugar Si le soy sincero Dios Me marea un poquito Hasta ante el lugar Sótano de Fallon De Fallon Como se ve A ver que Quiero ver que hay acá Si ya sé que soy un Puto ladrón de mierda Pero es que no lo puedo evitar Che A lo mejor Piper se me enoja Porque ya ve que No hay sistema de karma Pero sí que los personajes Se ofenden Si te ven robando Una mierda Así Estás cometiendo una llamada Nunca puedo terminar De él Che Piper No está conmigo Que Borquilla Eh Eh Sí Creo que Creo que no conviene Robar ahí Tendría que dejar De ser tan chorro ¿No? Y Piper No sé Por qué no está Entré al lugar ese Y No vino conmigo No sé Qué le pasó La verdad Le hablé antes Y no me dio ni tronco Gol ese Eh Sí acá Entramos desde acá Yo lo que hice fue Dar toda la vuelta a esto Como un manso boludo Lo tiró el ojo Hola Tenía una armadura Pensé que me hablaban ¿Cómo habla? ¿Eh? Sarcasmo Haz un favor y di que sí Dice Siempre hice lo mismo Che Sí Dios mío That robot Bien Ahí no puedo Mmm No hay nada Igual porque es de noche Debería estar acá de día Pero bueno La verdad Igual creo que puedo esperar Hasta que sea de día Necesito Esto Justo No me deja sentarme La puta casi Sí Sentarme Voy a esperar Hasta que sea de día Eh Esperar Ahí Supongo que será a las 8 ¿No? Como en todos los juegos De BTS Que las 8 ya están todos Ahí de pie Ay la puta Me apareció en la cara Bien a ver Si ven Acá está este Oye tú Lo que quieres Es un genuino Y auténtico Suoter De Nogal a medida Este antes no me habló Porque no estaba en la tienda ¿Verdad? Que carajo Es un suoter Estás pece El suoter Es una tradición En Diamond City Resulta que este lugar Antes era un estadio En el que dos equipos Disputaban un partido De un deporte Llamado Baseball Los equipos Se molían a palos Hasta matar Lo dice como si fuera Una leyenda ¿Viste? Porque claro Pasaron como 200 años Retirían el nombre De Swaters Es verídico Equipos ¿En serio? ¿Qué equipos jugaban? Estaban los Diamond City De Molise Unos bicharracos De cuidado Jugaban con servoarmaduras Completas Te creo y todo ¿No? Especiales neumáticos Para batear También estaban Las Lexington Dios Que chamullero Este tipo De chicas Dirigido por La entrenadora Bloody Mary Sue Que usted Bloody Mary Bloody Mary Sí, sí Te re creo Lo que tú digas Lo que tú digas Tienes trabajo Bueno Si quieres contribuir Al deporte Sé donde hay Un montón De joyas De antes De la guerra El entrenador Rendirse Es de perdedores Westin Tenía una finca Qué hijo de puta Que son Cuenta la leyenda Que cuando se retiró La liga le obsequió Con una pelota Un guante de receptor Y un cromo firmado Por los demás entrenadores ¿Ves por dónde van los tiros? Te pagaré 100 chapas Por cada familia Todo lo que sea Misión secundaria Y mierdas Para acumular Pedir dinero 100 chapas No son muchas Quiero más Opa 500 mínimo Más dinero Por favor Tienes toda una tienda Puedes mejorarlo ¿Crees que tengo cara de pardillo? Chúpame la pija Chúpame la pija No papu No 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 Hijo de mil puta Me das lo que te pido No te ayudo una mierda Si vamos a A intentar Para saberlo otra vez Esto me da un cagazo Voy a intentar Persuadirlo de nuevo Acá está Hola No tiene audio Please Beteste please Che esto está Se buggeó en serio esto Bueno Se buggeó ahí Pedir dinero Todo muy lindo No Más dinero Por favor Tienes toda una tienda Veo el fuego Incluso De acuerdo 150 chapas Por pieza Más vale Que merezca la pena Más dinero En serio Más dinero todavía Si Más dinero No me seas Rakanomou Venga Demuéstrame Que vas en serio Si la vieja Yuli Ojos de hielo Pudiera ver Tu mirada Impenetrable Habría encontrado La horma De su zapato ¿Cuánto me va a dar? 200 200 Por cada uno Ah de mierda Che Dupliquí la oferta Excelente Aún más dinero Este no Ya es demasiado Si Cromo Guante Y pelota Entendido Te doy las gracias Y el baseball Si dale Versero Anda Puro Verso Ahí está Mira Iniciado Fuera de juego Te voy a encontrar Cromo Firmado Pelota Firmada Y guante Firmado A ver este ¿Eres la chica nueva ¿Verdad? Si ¿Chica nueva? ¿La chica nueva? Las noticias vuelan En Diamond City ¿Qué puedo decir? Soy Arturo Rodríguez Si buscas protección Uy El mexicanito We Sabes de armas Así que sabes de armas Mira Puedo vender Lo gracioso Es que no hablan Así los mexicanos Solamente de un lugar Es específico Pero todos los que Intentamos invitarle A un mexicano Le ponemos a tu name Ándele We Y quedamos en ridículo Como cuando Gente de otros países Intenta invitar a los argentinos Y habla como porteño Es lo mismo Idéntico O sea ¿Querés invitar a un país Y hablas como una provincia En específico ¿Viste? No como el Le acento neutro Y mandas todo el carajo El mismo ridículo Debo ser yo Ahora vivo ¿Saben que? No le escuché un carajo Lo que dijo No me interesa Chau No escuché Una mierda Lo que dijiste Por hablar yo encima Pero bueno Ustedes lo pueden leer Oh Esta está Obsesiva con los synths ¿No? Sarcasmo Marchando una imitación De la estatua de Diana Bien Ahora Respóndeme Algo sencillo ¿Eres un ser humano? No Porque no pienso Atender a un synth Soy un synth Sarcasmo Me encanta la sonrisa Que tiene El mono lunar Justo lo que haría un synth Eludir la pregunta Aquí nos atendemos A vosotros ¿En serio? Hola Mirna He dicho Que no atendemos A los de tu calaña Synth Ahora me convencerás De que eres humano Dios mío Soy un ser humano Persona desde el día Que nací La verdad Es que no pareces de pega Pero no te pierdo de vista Tengo ojos de Bueno Que tengo buena vista Tenés ojos de falopea La verdad ¿Qué vendes? ¿Qué tipo de negocios Regentas aquí? Compramos y vendemos Cualquier cosa El robot Atiende a los clientes Por la noche Es el único Bueno a ver ¿Qué vendes? Pues voy a echar Un coscachivache ¿Qué vendes? Es cura de adicciones esto Cuesta un huevo Che La verdad Si te dijera Que me interesa Lo que vende Les estaría mintiendo No me interesa Una mierda Chau Loca de mierda Uy empezó a llover Qué lindo Home plate Requiere llave ¿La tendrá esta la llave? Llave de... No No lo tiene No sé que tendrá La llave de acá Ni como centro Pero Ya miramos Todas las zonas Central de acá Por eso No sé Hola Tengo las prescripciones Lo que necesito Hijo de puta Drogas En busca de trabajo Busco trabajo Si es que tienes uno Sí, tengo algo Busco un helecho mutado Por si encuentras uno He oído que crete Cerca del pantano De la arboleda Absorbe la radiación De forma natural Ideal para cocinar Radex O Radaway Pédele dinero Endulza Endulza Seguro va a ser lo mismo De pedirle más Y más Y más Y más Y más Y más Y si se niega Cargo la partida Y más Y más Venga ya Haz que valga la pena Ay, venga ya Vaya piquito de oro Tienes 150 chapas ¿Querés conocer mi pico, papu? Si no me haces una oferta En condiciones Me largo ahora mismo ¿Intentas intimidarme? Eso no está bien Anda a cagar Viejo puto Viejo puto No se te para La concha de tu vieja La retuntísima madre Repito Repario Sí, vamos a volver A intentar persuadirlo A ver cómo sale Sí, sí, sí Busca trabajo Sí, sí, sí Pedale dinero Dame dinero, papu No más dinero Please Güey Pero chupa bien la concha Hijo de puta Dale Cargada Dale Y ahora hago esto Dale 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 Que te pide cagar a tiros La puta Que te repario A la cabeza A la cabeza No al Ahí Ahí Dale Crítico Tomá Puto 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 Hijo de puta Sí, morí Tomá Uhhh Le volé la cabeza Ustedes también Hijo de... Uy, no, che Son bastantes Son bastantes No puedo cargármelo a todos Busca trabajo Y así va a ser Hasta que lo pueda persuadir A mí no me va a cagar el juego No Más dinero Pero por qué me dice que no Si las otras Pero qué caraj Anda a cagar Viejo Puto Si tuvieras a hacer borbadura Me decís que sí La concha de tu vieja Otra vez Creo que ya Debería dejarlo hasta acá Pero quiero convencerlo No me va a cagar este Es más Saben que creo que voy a... Que me gusta verlo así con el pelito Pero... Creo que el pelito va a durar este vídeo Porque voy a terminar viniendo Siempre con servo armadura Para tener más carisma Más dinero Sí, sí Ahora viene lo complicado Ahí está Eso era lo que quería Sí Lecho mutado Drogadicto de mierda Listo Bueno 200 por... Uy, ¿este? Leyendo ahí el diario Bueno Creo que lo voy a dejar hasta acá Ya exploramos una parte Pero todavía nos queda Ahora vamos a ver el mapa Mapa local Mmm... Si es que igual... Si soy sincero esto me marea, ¿eh? No entiendo un carajo El mapa local Pero bueno Exploramos ya una zona Conocimos a algunas personas Pero todavía nos falta Por ejemplo Ir a buscar al detective Que lo estoy dejando para el final Porque parece ser de la trama principal Eh... Ver otros lugares Seguir dando vueltitas Ver con qué me encuentro Y en la siguiente parte Veremos si termino de explorar ya Diamond City Ya que tenemos Conseguir todas las misiones Que podamos Y seguir explorando Así que Muchísimas gracias A la gente que sigue el let's play Uy, catagón se le ve el pelo Gracias a Mer También A las personas Por comentar Eh... Y es que no sé Me gusta como se ve así Ir así Explorando el mundo Pero a la vez Eh... El hacer volvadura Me da más defensa Me da más carisma Pero no me gusta Mmm... No Eh... Pero a la vez no me gusta El HUD como se ve abajo Así que no sé qué elegir Pero bueno Nos veremos Bueno, nos vemos Chau, chau Ay, nada Chau 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 Chau